Diablos, yo no te entiendo. No me importa si no entiendes, vos no tenés nada que entender. Trato de entender. No quiero que hables. No quiero que hables. No quiero que me mires. No quiero que me toques. Lo único que quiero es que me dejes casar. Pero, Mili, ¿estás llorando? Sí, de emoción estoy llorando, ¿sabés? Estoy llorando porque estoy emocionada por mi casa. Y te pido, por favor, que no me reuines. ¿Qué es eso? ¿Qué? Un regalo. Va, regalo o tortura, no sé, depende cómo te lo tomes. No entiendo. Bueno, míralo. Y después me decís, a ver. ¿Tu foto? Sí, por eso puede ser regalo o tortura, depende. No, es una torta. No, un regalo, un regalo. ¿Te gusta? Sí, bueno. Para que me tenga siempre con vos. Para que te tenga siempre conmigo. Ya sabes, al acostarte nada de crema, ¿no es romántico? No, ni crema ni dulce de leche, Daniel. No se preocupe. Decime, Miri, ¿vos cómo dormís? Acostada. Acostada, mira qué bien, ¿eh? Te pregunto qué te pones para dormir. ¿Cómo que me pongo? Sí, ¿qué usás? ¿Camisón? No. ¿Y qué usás? Bueno, en invierno me pongo una camiseta de lana que me regaló su cachete. En verano... Nada de camisetas. ¿Qué camisetas? ¿Qué? ¿Tengo que dormir en tarlipes? ¿Qué son tarlipes? Bolainas, bolas. ¡Mini! Bueno, ¿qué le pasa, doña? Yo no le pregunto si usted duerme en bolas. ¡Mini! Vamos a tener que volver a las clases para pulir tu vocabulario. Ahora, es otro asunto. Vos tenés que usar un baby doll, un camisón escotado, algo... sensual. Ah, sensual. Claro, algo para inspirar al marido. Para inspirar. ¿Inspirar qué? Así que los hombres se tienen que inspirar. Sí, claro. Me siento usted. ¡Milagro! Digo una cosa, doñita. Cuando usted se casó, ¿su marido se inspiraba todas las noches? Mira las cosas que me preguntaban. ¿Qué es de malo? Usted me está dando consejos a mí. Cuénteme de usted. Bueno, los hombres siempre quieren inspirarse. ¿Y usted se inspiraba muy seguido? Bastante. ¡Ay! Y al final resultó una viejita piola, ¿eh? Cuando me casé no era viejita, pero re piola era usted. Aprendí. ¿Y qué pasa cuando el marido está inspirado, pero una no? Bueno, mira, tenés que aprender a decir una frase. ¿Cuál? Antes de acostarte, vos lanzás un quejido y decís, ¡ay, cómo me duele la cabeza! ¡Se me parte! ¿Y con eso ya está? Ya está. Pero vos sos joven, no vas a tener necesidad de decirlo. No se crea. Díame una cosa, ¿cuántos días tiene la semana? Mira, si no me equivoco, tiene siete. Ocho me va a doler la cabeza. Chiste. ¡Ah! ¡Ay! ¡No me querés arretar! ¡No te quiero matar! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¿Se va a caer a todos lados? ¿No sabés golpear antes de entrar? ¡Rájala acá! ¡Ándate! ¡Ándate ya! Porque me tengo que ir a la iglesia, te las tomas. ¿Vos no te vas a casar, Milagros? Abri la puerta porque te lleno la cara de... De acá no te vas a ir. ¿Vos sí cuánto más me lo van a impedir? Miri, no te podés casar con el cretino de mi primo. Levate la boca antes de hablar de Pablo. Para empezar, él cumple todo lo que promete. Te olvidás cuando me decías te quiero. Te amo. Ese lunar que tenés me vuelve loco. Pero bien que te ibas a revolcar con la lunga. Y ahora con la galleguita esta que apareció. Déjate de joder y andate. ¡Ándate ya! De acá no te vas a ir. Abrí la puerta, Ivo. Abrí la puerta. ¡Argá la llave! ¡No te toques la llave! ¡Argá! ¡No! ¡Que no! ¡Argá! ¡Argá la llave! ¡No! ¡No te voy a dejar! ¡No! 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 Tomá, 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 te pasas bien, Tomá, 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 Tomá. ¡Aire! ¡No te voy a dejar! Dani, negá que me crees. Negá que te casas con Pablo por lástima. Decime que no sentís nada cuando te beso. Cuando te toco, decilo. Decilo, milagro, si te juro que salgo de acá y nunca más te vuelvo a molestar. ¡Qué vivo que sos! ¿Cómo vas a salir si te tragaste la llave? ¿Sabes cómo vas a sufrir cuando vayas al baño, bombón? ¡Ay! ¡Sus! No te voy a perseguir nunca más, ¿eh? Yo te voy a decir una cosa. Para mí milagros es lo único que me importa en la vida. Y si ella no se casa conmigo, a mí no me interesa más nada, no me interesa vivir. ¿Qué dice? Sí, Gloria, que me mato, no me interesa más nada. Yo sin milagros no puedo vivir. Me mato. Decilo. Decilo, Milie, por favor, decilo, y yo te puedo asegurar que nunca más te persigo. La llave. No, Milie. No, por favor. Por favor, andate, que me tengo que ir a la iglesia. Por favor. Milagro. 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 Nunca más en mi vida me voy a olvidar de vos ¡No! ¡No! Está divina Una diosa ¿Cómo me veo de padrino? ¿Y yo? ¿De chofer? ¿Cómo estoy? ¿Bien? ¿Sí? Ya que estamos los tres tan lindos, ¿por qué no nos vamos de farra, vamos a la bailanta? No, un chiste, perdón Por acá ¿Me dejas un poco sola? ¿Qué? 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 Esperá, me pidió que quiera estar unos minutitos a solas Ah, vos, no, está bien Qué lindo que está, Ramosito, ¿eh? ¿Te gusta? Sí, muy pituco Vos también estás muy lindo Yo sí, estoy en Composé con el auto Y eso me encanta que estés en Composé Son pequeños detalles que a mí me gustan Sí, este es un auto todo de detalles Tiene un acelerador, el bigote Que vos apretas así y andas solo ¿Ves, por ejemplo? Oiga, ¿qué hace? Oiga, ¿quién es usted? Espera, que me tengo que casar Anda, está andando solo No, se están secuestrando a la novia Se están secuestrando a la novia ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Se secuestraron a la novia ¿Se secuestraron? ¿Quién? ¿El auto? Sí ¿Pero qué hace? ¿Qué quiere? Escucha una cosa, señor secuestrador No le van a dar un mango por mí, ¿me entiende? Un mango le van a dar Hola ¿Yo? Ay, Dios mío Qué cagada te mandaste Juraría que no sé bien lo que...